Sábado 19 de noviembre es el tricentésimo vigésimo tercer día, faltan 42 días para terminar este 2022. En 1919 nace en Maracaibo el jugador y entrenador de básquetbol Gastón Portillo. En 1941 el Comité Olímpico de Venezuela se ha aceptado como miembro del Comité Olímpico Internacional. En 1959 nace la actriz Gledis Ibarra. En 1967 nace en el Tigre José Bonilla, boxeador, campeón mundial peso mosca. En 1968 nace la cantante Karina. En 1981 nace la actriz y modelo Juliette Lima. Ese mismo día nace en Maracaibo el cantante Ronald Borjas. En 1994 se inaugura el Museo Marino de Margarita. En 1995 muere en Caracas el historiador Mario Briseño Perozo. Y en 2008 se inaugura en Maturín el Museo Mateo Manaure. Es el Día de la Mujer Emprendedora, el Día Mundial del Saneamiento o Retrete, el Día Internacional del Hombre y el Día Mundial para la Prevención del Abuso contra los Niños. Mi nombre es Alejandro Gamboa y esto es Efemérides Orgullo Venezolano.